Hola a todos. Bienvenidos a Ultra Sabio Edición Podcast, a nuestra guía para explorar a fondo esos temas que les apasionan. Y hoy nos adentramos en un universo alleno de energía, Kamehamehas, y un legado que ha marcado a generaciones. Estamos hablando de Dragon Ball. Pero no nos vamos a centrar en Goku o Vegeta esta vez. Hoy vamos a desentrañar la historia de la fortuna construida por su creador Akira Toriyama, que lamentablemente falleció a principios de este año. Imagínese, Dragon Ball se estrenó hace casi cuatro décadas y sigue siendo un fenómeno global, generando millones y millones. Es realmente fascinante cómo una creación nacida de papel y el lápiz puede alcanzar un impacto tan, tan grande. Antes de su fallecimiento el primero de marzo, debido a un hematoma subdural agudo, la fortuna de Toriyama estaba estimada en 50 millones de dólares, según Celebrity Network. 50 millones de dólares. Y eso que su empresa Bird Studio no ha estado tan activa en los últimos años. Sí, sí. Me intriga saber de dónde proviene la mayor parte de esos ingresos. ¿Podrías arrojar algo de luz sobre eso? Claro que sí. La verdad es que la mayor parte de la fortuna de Toriyama se deriva de las regalías de Dragon Ball. La franquicia es una máquina de hacer dinero incluso casi 40 años después de su dabu. Y vaya que lo es. Si nos fijamos en las cifras, entre abril de 2022 y marzo de 2023, Dragon Ball generó 990 y 7 millones de dólares. Es casi mil millones de dólares en un solo año. Es alucinante. Y las cifras no mienten, la gallina de los huevos de oro sigue poniendo. Entre abril y diciembre de 2023, las ventas alcanzaron 675 millones de dólares. Se proyecta que para el cierre del año fiscal la cifra llega a 917 millones. Es increíble cómo una sola franquicia puede generar tan cantidad de dinero. ¿De dónde sale todo ese dinero? ¿A qué se debe este éxito financiero descomunal? Bueno, Dragon Ball ha sabido diversificarse de una manera magistral. Estamos hablando de la serie animada que sigue atrayendo nuevas audiencias con cada nueva saga, las películas que rompen récord de taquilla, videojuegos que se han convertido en referentes de la industria, figuras de acción que son objetos de colección, cartas que se intercambian por fortunas y un sinfín de merchandising que inunda el mercado. Es un verdadero imperio comercial. Desde artículos básicos como camisetas y llaveros hasta productos más especializados. Dragon Ball está en todas partes. ¿Crees que Toriyama alguna vez imaginó este nivel de éxito cuando comenzó a dibujar Dragon Ball? El prototipo de Dragon Ball a principios de los 80. Es difícil saberlo con certeza, pero me imagino que debe haberse sentido muy orgulloso del impacto que su creación ha tenido en el mundo. Y hablando de impacto, ¿cuáles dirías que son las fuentes de ingreso más importantes para la franquicia? ¿De dónde sale la mayor parte de ese dinero? Son las series, las películas, los videojuegos o el merchandising. Si bien el merchandising juega un poco el crucial, no podemos subestimar el impacto de la serie animada que sigue atrayendo a nuevas audiencias, especialmente con el éxito de Dragon Ball Super. Es cierto. Y las películas también han sido un éxito rotundo. Dragon Ball Super, Super Hero, por ejemplo, recaudó más de 100 millones de dólares en taquilla a nivel mundial. Y no olvidemos los videojuegos, que son un pilar fundamental de la franquicia. Los videojuegos son una mina de oro para Dragon Ball. Títulos como Dragon Ball Fighters, con su enfoque en el juego competitivo. Dragon Ball Shenoverse, que permite a los jugadores crear sus propios personajes e historias. Y Dragon Ball Z Kakarot, que ofrece una experiencia RPG inmersiva, han vendido millones de copias. Y cada uno de esos juegos tiene su propio merchandising asociado. Figuras de acción de los personajes, ediciones especiales, ropa temática. Es un ciclo sin fin. Es fascinante ver cómo Akira Toriyama logró construir un imperio a partir de su pasión por el dibujo. Lo que es aún más fascinante es que su legado sigue vivo, inspirando a nuevas generaciones de artistas y fans. Dragon Ball no es solo una franquicia comercial. Es un fenómeno cultural que ha dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento. Y precisamente sobre ese impacto cultural vamos a profundizar en la siguiente parte. No se vayan, que aún queda mucho por explorar. Ya de vuelta en Ultrasabio Edición Podcast, explorando el fascinante mundo Dragon Ball. En la primera parte nos adentramos en las cifras, las cifras que demuestran el éxito financiero de la franquicia. Ahora vamos a profundizar en el impacto cultural que ha tenido Dragon Ball a lo largo de estas cuatro décadas. Y es que Dragon Ball ha trascendido las fronteras del anime y del manga, convirtiéndose en un ícono global. Su influencia se puede apreciar en la música, el cine, la moda e incluso en la forma en que entendemos la cultura popular. Es increíble pensar cómo una historia que comenzó con un joven llamado Goku buscando las esferas del dragón ha logrado conectar con tantas personas alrededor del mundo. ¿Cuál crees que es la clave de este fenómeno? En mi opinión, la historia de Goku, con sus valores de amistad, esfuerzo y superación, ha resonado con audiencias de todas las edades y culturas. Es una historia universal que nos habla de la lucha por alcanzar nuestros sueños, sin importar los obstáculos que se presenten. Y no olvidemos el humor, la acción trepidante y los personajes, los personajes memorables. ¿Quién no recuerda a Vegeta, a Piccolo, a Krillin, el amigo incondicional, o al maestro Rossi? Cada personaje tiene su propia personalidad e historia, lo que enriquece el universo de Dragon Ball y lo hace tan atractivo. Y aunque Toriyama ya no está con nosotros, el futuro de Dragon Ball parece brillante. Así es, la franquicia sigue en expansión, con nuevos proyectos en desarrollo, como la nueva película que se estrenará el próximo año. Y por supuesto, no podemos olvidar los videojuegos, que siguen siendo un éxito de ventas y un punto de encuentro para los fans. La verdad es que Dragon Ball tiene un potencial enorme para seguir creciendo. Toei Animation, la empresa responsable de la producción de Dragon Ball, seguro seguirá explorando nuevas ideas, expandiendo el universo de la franquicia. ¿Qué nuevos niveles de poder alcanzarán? Las posibilidades son infinitas. Sin duda, y estoy segura de que los fans estarán ansiosos por ver qué nuevas aventuras les esperan. Hablando de fans, creo que es importante destacar la pasión y el compromiso de la comunidad de Dragon Ball. Han jugado un papel fundamental en el éxito de la franquicia, manteniendo viva la llama de Dragon Ball a lo largo de los años. Es una comunidad global que comparte una pasión por la historia de Goku y sus amigos, una comunidad que sigue creciendo día a día. Es realmente inspirador ver cómo una obra de ficción puede unir a tantas personas. Es un testimonio del poder del storytelling, de la capacidad que tienen las historias de conectar con nosotros a un nivel profundo, de hacernos reír, llorar, emocionarnos y reflexionar sobre la vida. Y hablando de la historia, ¿crees que Atira Toriyama imaginó alguna vez que Dragon Ball se convertiría en un fenómeno de tal magnitud? ¿Qué crees que pensaría al ver el impacto que su creación ha tenido en el mundo? Es difícil saberlo, pero me imagino que debe haberse sentido orgulloso y asombrado. Su legado como creador es indiscutible. Su nombre estará siempre ligado a la historia de Dragon Ball y a la historia del anime y el manga en general. Su impacto en la industria es innegable, y su obra seguirá inspirando a nuevas generaciones de artistos y creadores. Acompáñenos en la parte final, donde exploraremos el futuro de Dragon Ball y el legado de Akira Toriyama. De regreso el Ultra Savi Edición Podcast para cerrar este viaje fascinante por el universo de Dragon Ball. Hemos analizado las cifras que demuestran su éxito comercial explorado su influencia en la cultura popular global, y ahora en esta última parte nos enfocaremos en el futuro de la franquicia y el legado imborrable de su creador Akira Toriyama. Es realmente impactante pensar cómo una sola persona a través de su arte puede dejar una huella tan profunda en el mundo. Dragon Ball es un ejemplo perfecto de esto. Las ideas de Toriyama han traído alegría, emoción y un sentimiento de comunidad a millones de personas en todo el planeta. Totalmente de acuerdo. Y aunque Toriyama ya no está con nosotros, físicamente su legado continúa inspirando a nuevas generaciones. Su historia es un ejemplo de pasión, creatividad y perseverancia que trasciende el mundo del manga y el anime. La franquicia se mantiene en constante evolución con nuevas historias, personajes y adaptaciones que avivan la llama de la leyenda. Y hablando de los fans, me encantaría saber qué significa Dragon Ball para ustedes, nuestros oyentes. ¿Qué recuerdos especiales guardan de la serie? ¿Qué personaje los marcó más profundamente? ¿Qué momentos les hicieron vibrar de emoción? Compartan sus experiencias con nosotros en los comentarios. Mientras lo hacen, los invitamos a reflexionar sobre el impacto que Dragon Ball ha tenido en sus propias vidas. Quizás las aventuras de Goku y sus amigos les enseñaron la importancia de la amistad, el trabajo en equipo o la perseverancia. O tal vez simplemente les brindaron horas de entretenimiento y diversión sana. Sea cual sea la experiencia que hayan tenido con Dragon Ball, esperamos que este recorrido por la fortuna y el legado de Akira Toriyama les haya resultado interesante y enriquecedor. Deseamos haberles brindado una nueva perspectiva sobre esta icónica franquicia que ha dejado una marca indeleble en tantas generaciones. Un universo rebosante de historias cautivadoras y personajes memorables. Gracias por acompañarnos en esta edición de Ultra Sabio Edición Podcast. Hasta la próxima.